Música Sé que hay en tus ojos un solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar mirando siempre a un lugar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así se irá La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Pintar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca intentar Pintarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que las montañas se pueden abrir Cambiar el aire, cambiar el aire depende de Pintarse la vida, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Pintar al futuro con el corazón Pintarse la cara, color esperanza Cülltar al futuro con el corazón